Un regalo que siempre nosotros le traemos a ustedes, un jueves sí, otro no, es nuestra querida mujer de la etiqueta, esa dama de la etiqueta que nos enseña a nosotros proyectar nuestra mejor imagen, Jacqueline Viteri, nuestra queridísima profesora que despidió el año 2020 con un segmento, señores, por lo alto, con sus bellas hijas. Hoy también nos va a enseñar la dama de la etiqueta a empezar este 2021 aferrado al buen comportamiento. Buen día y feliz año, dama de la etiqueta. Buen día, feliz año para ti y toda la audiencia, Rosa, contenta de compartir este año de nuevo contigo. Y te prometo traer muchos segmentos como el que despedimos el año viejo también, si Dios lo permite. Estos son los que se llaman buenos modales, esas niñas bien portaditas, brindando con su madre, nos encantó el segmento, en verdad. Qué bueno, me alegra mucho y ya viene uno muy especial que es San Valentín, ya hablaremos en extenso sobre eso. Mire, Rosa, iniciamos un año, un año con muchos retos que hemos heredado precisamente del pasado y que se nos van a presentar situaciones a raíz de lo que vivimos en ese año que tenemos que saber cómo navegar en ellas y cómo salir airosos de ellas. Una, te puedo decir que es la manera en cómo lucimos. ¿A qué me refiero con eso? Que en ocasiones vamos a coincidir con personas conocidas en distintos lugares, en el supermercado, en alguna tienda, y quizás no va a impactar la manera en que luce, porque sí, hasta en eso hemos cambiado en este tiempo en el hogar. Una persona, bueno, han cambiado quizás su vestimenta, quizás tú acostumbras a verla muy elegante, de repente ya la ves muy casual, quizás con frecuencia hasta con la misma ropa. Personas que han decidido ya sacar sus canas al aire, otros señores con barba, otros que tienen peso de más a raíz de estar en sus casas. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que reaccionar ante eso? Obviamente, con disimulo, con tacto, con sentido común, pero si usted es objeto de algún comentario en ese sentido, yo lo que le recomiendo es simplemente escucharlo y decir, bueno, muchas cosas nos han cambiado a raíz del COVID, pero cuéntame de ti, ¿cómo está tu familia? Inmediatamente cortaré eso, porque obviamente si no es un comentario favorable, a nadie le va a gustar. Entonces, hay que tener cuidado con la reacción que nosotros vamos a tener con esa forma de lucir diferente. Otra cosa, seguimos hablando e insistiendo con el saludo. No estamos listos para saludar de manera normal, pero ya algunas personas se han cansado de no recibir ese abrazo y ese beso. Si usted se va a encontrar con una persona, esté preparado para reaccionar de manera inmediata y saludar como usted quiere, para no dar oportunidad que llegue ese abrazo o ese beso si usted no lo desea. Entonces, esté preparado, ya sea de la manera como usted entienda, con sus manos agarradas, como hemos hablado aquí insistentemente, y no pasar por un rato desagradable. Otra cosa va a ser, probablemente tendremos que declinar algunas invitaciones, porque aunque no debemos hacerlo, sí estamos recibiendo invitaciones a comer o a reunirnos con algunos amigos en su hogar. Si usted no se siente listo, declina la invitación, pero de manera cortés. No tiene que darle un sermón a nadie de que hoy día no debemos hacerlo. Simplemente reserve eso para usted y diga, mira, te agradezco la invitación, pero yo prefiero dilatarla un poquito. Y ya eso es todo. Tenemos en su momento que dar algunas condolencias. Sí, sí, no nos sentimos preparados y obviamente no es el momento para eso. Usted puede estar presente. ¿Cómo lo puede hacer? Puede hacer una llamada telefónica, o si usted no quiere importunar a esa persona, escríbale una tarjeta. Ten una tarjeta a la mano y escríbale sus palabras sentidas y envíelo al hogar. O acompáñelo todavía de otro detalle, una plantita, un postre, algo que usted se sienta presente ahí y de una manera diferente y que también le llegue al corazón a esa persona. También ahí están las bodas. No se deben celebrar, pero algunas se han cancelado, obviamente. Otras se realizarán en estricta intimidad. Usted puede estar presente. Envíele igual una tarjeta. Mira, usted pueda, aunque usted no va a asistir a la boda, envíele un detalle. La mayoría de los novios tienen una lista de bodas. No pregunte. Busque. Sabemos cuáles son los lugares donde usualmente se hacen esas listas. Y aunque usted no esté invitado, aunque usted no asista, póngase presente, por favor, porque eso hace sentir mejor a esos novios. Y van a recordar siempre ese detalle de parte. Si usted no puede ir a la boda, usted tiene también que enviar ese regalo. En fin, Rosa, son muchas cosas que sí han cambiado y van a seguir cambiando durante este año, pero tenemos que saber cómo buscarle la vuelta. Para nosotros, sí, mantener nuestra imagen, mantenernos presentes y, además, mantener el positivismo. No entrar en pugnas porque algo no me gustó, como me lo dijeron ahora en este momento, sino buscarle la vuelta. Siempre está la frase de cómo estás, cómo está tu familia, cuéntame. Y ese tipo de cosas que nosotros sabemos que están ahí. Sentido común, tacto, respeto, cortesía. Vamos a seguir manteniendo todo eso durante el 2021, pero sobre todo positivismo, de que vamos a salir adelante todos juntos. Así va a ser. Debemos de aferrarnos a eso. Gracias a la Dama de la Etiqueta, la profesora Jacqueline Viteri, por estar con nosotros en el día de hoy. Si usted quiere proyectar su mejor versión, en pantalla los contactos de la Dama de la Etiqueta para que ustedes puedan no solo hacerle pregunta o sugerirle tema para este segmento Buenos Modales, sino participar de los talleres. Invaluables, señores. Los resultados que ustedes van a obtener una vez tengan esos tips que solo la Dama de la Etiqueta Jacqueline Viteri les va a brindar a través de sus talleres. En las vías que están en pantalla pueden preguntar cuándo será el próximo. Con ella...